Los más hermosos rostros, las más tiernas siluetas, abrazables, tal vez los quieras en casa. Podrías inclusive pensar que son tan inofensivos como agradables, pero la cruda realidad es que son mortales. ¿No te imaginarías lo que pueden hacerte? Prepárate porque estos son los 10 animales más adorables y mortales del mundo. Símbolo de gracia y belleza, criatura delicada que forma pareja con un miembro de la misma especie por el resto de su vida. Solo falta una pequeña provocación para que un cisne se vuelva una fiera desenfrenada, llenándote de picotazos, aun cuando el oponente es más grande o fuerte no se dan por vencidos. Especie sumamente inteligente, con fama de ayudar a humanos en peligro, simpáticos y amigables. Poseen un lado oscuro. Biólogos marinos han descubierto que bajo el efecto de cierto estado mental, se atacan entre ellos mutilándose e inclusive atacan a seres humanos con sus dientes fuertes. Diminuto cero acuático, de entre 12 a 20 centímetros de apariencia inofensiva, habita regiones costeras de Australia a Japón. Contiene un veneno suficientemente poderoso para matar a un humano. Su toxicidad es 1200 veces más alta que el cianuro, y al día de hoy no hayan tido todo su veneno. Familiares del zorro gris, se trata de un lindo perro salvaje de Australia, inteligente e inquisitivo. Sumamente agresivo hasta con su misma especie. Si tratas de acariciar a alguno tendrá siempre un mal resultado. De apariencia inofensiva y delicada, se esconde lo venenoso que es. El macho produce veneno en su tobillo, capaz de matar animales del tamaño de un perro. En un humano, su veneno podría lograr dejarte incapacitado. Este tierno animal expulsa su veneno mientras corre. De colores brillantes y llamativos, así como diminuta y con aspecto de indefensa, esta rana es capaz de secretar su veneno, el cual puede matar de entre 10 a 20 hombres. Simpático y afelpado animal, su apariencia podría hacerte pensar que es amigable, pero la realidad es que cuenta con garras y dientes filosos, piel gruesa y habilidades defensivas. Acostumbra comer miel, destrozando colmenas. Y a veces caza y come serpientes, y si no hubiese, derriba ciervos o cebras. Pequeño mamífero peludo de la familia de las comadrejas, pero con más parecido a un oso pequeño. Posee poderosas mandíbulas, garras afiladas y piel gruesa. Derriba presas del tamaño de alces y se enfrenta hasta a osos. De apariencia tranquila y hasta parecidos al oso panda, es un animal muy lento que come principalmente hormigas y termitas, pero una vez que se sienten acorralados, usan sus terribles garras capaces de abrir fácilmente el estómago de un humano en dos. Pequeño, amigable y sobre todo, con unos ojos de animal tierno. Guarda un veneno en sus codos, el cual se activa con la saliva del animal, y es capaz de provocar la muerte de un humano por un shock anafiláctico. Si el video es de tu grado, te invito a que me des un like, comenta si tienes algo que agregar, y suscríbete al canal para estar al pendiente de nuevos videos. Nos vemos en un próximo video, hasta pronto.